El momento preciso, tercera válida para el 5 y 6 nacional, partida, retrasa Camila Vick, queda en el último lugar, penúltima Damoira, por la parte central Special Gold y por dentro Carupano Field a tomar el primer lugar, domina Carupano Field, segunda Special Gold, en el tercero está avanzando el ejemplar Galen Scarlett, medio largo, por la parte interior se mueve para el cuarto puesto Linda Venecia, en el quinto lugar está Shades of Blues, a tres largos, después se moviliza Beautiful Woman con el El ejemplar Arsais, se mueve Olympic Queen por la parte exterior, después corre Camila Vick tratando de recuperarse, los últimos puestos son para el ejemplar Damoira y en el último lugar está corriendo el número 2 Armadora, abrieron en 23 segundos, dominando Special Gold la competencia, insiste Gran Escarlata, mientras tanto Carupano Field corre en el tercero, mejora para el cuarto puesto el ejemplar Linda Venecia, entran ya al derecho, Special Gold dominando, ataca por la parte exterior Gran Escarlata, Special Gold se pega al regla y mantiene con dos largos de ventaja, el primer lugar para el segundo Gran Escarlata, Carupano Field lucha el tercero con Olympic Queen, adelante Special Gold, cuando restan 120 metros, Gran Escarlata para el segundo, Armadora se ha recuperado y pasó al tercero con Olympic Queen, domina el 9, Special Gold de punta a punta, el 9 Special Gold. Segunda Gran Escarlata, tercera Armadora, cuarta Olympic Queen, quinta Beautiful Woman, después Damoira más atrás, está...